¿Y esto por qué va así? Ponejadona, me lo vas a entrar. Porque allá yo estoy investigando y llamé a una tía que vive en Rusia. ¿Y eso es sumeras, piscinas, calor, olas? Allá le vas a joder la ruana, debería dejarla. ¿Rusia? ¿Calor? Uy, que solo piscinas a toda hora. Estamos perfectos de tiempo. Por fin lo nuestro. ¿Veis loquillo? Loquillo es que le mando muchas saludes, pero que nos cae más tardecito. Cruzón de voz. Abrimos un momentico la maleta, por favor. Porque el perro la detectó el perro. Open the bag, please. Desprevenidos. Una, dos, tres, va. Ay, no se asompe. Venga, mami, ¿pero qué? Siento que está un trí más churro que yo, pero no. Chao. ¿Dónde está Jeringa? Se me hace que se aquí lleva. O la que le hicieron mucho. Buenas tardes, caballero. Yo me le voy a colar. Ahora hay diplomáticos y tengo con esta pinta de cónsul. Pónganle en cuidado. ¿Ahí está loquillo? No. No, no, no. ¿Ahí está loquillo? No. Yo voy a hacer lo posible para que entremos por este flotador, ¿oyó? Embajada de Antioquia, vea. Así es. Perfecto. Casi. Buen vuelo. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. ¿Ahí quieto? Y abriquen los ojos. Ellos fueron los perfilados por sistema. ¿Los qué? ¿Perfilados? Los perfilados por sistema. ¿Pare las piernas? ¡Hostia! Señor Pedro, ¿se lleva algún animal ahí dentro de la faja? El gallo, sí, señor. No, pero ¿se ve otro animal más grande? Dotado que es uno, jebre. Por favor, se levanta la ruana Sanabal. Dotado que es uno. Melino, creo que nos descubrieron. ¿Y a dónde se llevaron una boya comada? Frey, Eduardo Quintero Suárez. Freddy, 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 es por acá. Freddy. ¿No era por aquí? Tan raro una señora me dijo que era por ahí. Gracie, ¿has visto a boya comada? Yo no sé, entra una señora y lo llevo para allá. Le tengo el perreteo y lo se lo tengo aquí. Este es el perreteo de boya comada. Pero ¿por qué? No sé. ¿Qué es eso? Camarones. ¿Pero no los masticó? Uy, no ha visto comer un pobre. Eso no lo masticó, no va a hacer eso. Ahí saca y algo raro. Se está explotando. Se lo juro. Yo lo veía todo nervioso. ¿Ya me puedo ir? Por favor, espérenos afuera. ¿Y loquillo se quedó? ¿Se quedó loquillo? No está por ningún lado. Aeropuerto de Moscú. Venga, boya comada. Venga, padrecito, que usted sí vino vestido como era. Pero yo no entiendo loquillo. Yo hago de él. Hágale. Juntos, aquí en Moscú, chupando, frío como tú. Frío. No sé Dios, ¿dónde sacó un gorrito de esos? Pongas este. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, Marcelinda, para ti todo el peluche que quieras. Oye, aquí tú mejor, ¿qué pasó? Está friando, está friando. Pero yo le dije que aquí hacía frío. ¿Qué le dijo su tía? ¿Ya le contestó? ¿Y qué dijo? Que ella no vive en Rusia, que vives en USA.